Voy a ver, voy a tratar de llegar a Arena 6 Nunca llegué a Arena 6, a ver si puedo Vamos, ojalá que pueda Me siguen llegando ¿Cómo se siente llegar a Arena 6? Ok, pongo las Ritigentes ¡Gracias! ¡Gracias! Al final gano yo Con un poco más de daño Tenía que... ...tenería que... ...tenería que... ...tenería que... ...tenería que... ...tenería que... ...en... ...otra vez lo mismo ....tenería que ¡Sí! ...tenería que! ...tenerías que sep Filipino ...tenería que... ...tenero, ¡Gracias! ...gracias! ¡aaaahaaaah! ...tenero, ¡en internally. ...yer. El veneno sirve, no sé, aunque este me hace bastante, me gusta. A la roca de la rosa es una rosa. El veneno sirve de choc, la roca es una rosa. El veneno sirve de choc. El veneno sirve de choc. ¡Gracias! ¿En serio? No sé cómo me lleva a la vida ¿En serio? ¡Gracias! Menos veintitutos de mi vida ¿En serio? ¿En serio? A ver qué mazo lo puedo poner Está bien el mazo, creo Aunque el veneno No sé si sirva Una batalla mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, creo que llegué Creo que sí Por fin Creo que buena suerte En serio, me da suerte Ahora sí Creo que sí Creo que sí Tengo que ir a ser asaduado Creo que sí Esto esas No sé No sé No sé ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahora pasa por mí! ¡Torre! ¡Torre! ¿Es segura torre? ¡Sigo en la torre! ¡Sigo en la torre! ¡Sigo! ¡La torre! ¡Sabe que son... No, la descarga, la dejo al final Al final... ... 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 Llegué Arena 6. Esta vez Arena 6. A ver si se ve que Snoop se llama Hi-Hi y no tiene clan igual que el otro. Por lo menos que gané. Y comencé creo que bien. Ahora que pones lo malo. Pero yo me meto con todo. Yo me meto con todo. Si te has conectado mejor. No te has conectado. Ya. Ah. ¿Así? Eso es Arena 8 creo. Realme de Yellow no es Arena 8. ¿Es Arena 8 o eresạ neo entero? Les carga. Les carga. Que su cañón muera solo No 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 Ya Tanto que se descarga 35 0.5 0.5 ¿On 0.5 0.5 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!